Música 11 con 38 minutos de la mañana, volvemos a Tumbes, un saludo a todo el país, a través de TV Perú y TV Noticias 7.3, David Ponce de León con los detalles. A las autoridades de la Dirección Regional de Educación, a la directora de gestión pedagógica que fue directora de esta nueva institución educativa, se ha alumnado esta inversión. Esta inversión que tendrá nuestra primaria, secundaria, colaboratorios de cómputo, con salas adecuadas para formar esas próximas peruanas, peruanos que queremos en nuestro país, orgullosos de sí mismos, orgullosos de su región y orgullosos de lo que van a llegar a ser cuando terminen la institución educativa, porque queremos que con estas mejoras se animen a continuar estudios, que puedan seguir estudios posteriores en un instituto superior tecnológico, en una universidad. Para eso también apostamos por la educación superior. Vamos a atender a nuestro José Abelardo Quiñones, un instituto de excelencia. Vamos a atender a nuestra Universidad de Tumbes próximamente. Dice señal que llega a ser nivel poscado, incluso con temas que están desarrolladas como biotecnología molecular. Las oportunidades en Tumbes se están dando y las oportunidades para que los pobladores de esta región límite con otro país donde comienza nuestra nación. Bien, gracias. Estamos aquí en el frontis de la institución educativa José Lisner Tudela, en la ciudad de Tacna, donde la República va a inaugurar... ...y cómo este país se puede sanar a sí mismo y cómo a partir del 2021, que cumplimos 200 años, vamos a tener razones de sobra para cumplir 200 años más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Queremos saludar la presencia de la congresista de la República, María Ramos Rosales. A continuación, palabras del señor Presidente de la República, señor Martín Pizcarra. Buenos días, buenos días tengan todos ustedes un saludo especial principalmente para los alumnos, los profesores, para los padres de familia, que son los que directamente van a sentir el beneficio de esta inversión tan importante en educación. Un saludo también a las autoridades y a toda la población que se siente partícipe de este proyecto. Institución educativa que el número lo dice, número 001, la primera institución educativa de la región Tumbes. Y entonces no podía, siendo la primera institución educativa, estar en un ambiente que no sea el adecuado. Y es por eso que ahora, después de un año de construcción, podemos decir, tarea cumplida y se entrega a la comunidad educativa, principalmente al alumnado y a los docentes, una infraestructura adecuada. Pero como ha dicho, bien, el director del colegio aún necesita algunas inversiones complementarias. Porque si bien tiene buenas aulas, tiene buena infraestructura física, se sabe perfectamente que la educación se complementa con el deporte. Y no tiene áreas adecuadas para el deporte. Entonces, yo personalmente me voy a encargar para que el Ministerio de Defensa haga transferencia de un terreno para que puedan construir su infraestructura educativa. La juventud se merece todo el esfuerzo del Estado. Todo el esfuerzo es poco para la juventud. Nos debemos a ellos porque de ellos va a depender lo que le depare a nuestro país, a nuestra región en el futuro. Y entonces tenemos que darles las condiciones adecuadas. Ya las coordinaciones que se han iniciado, vamos a llevarlas al más alto nivel para que a través del Ministro de Defensa llegue la disposición para el Jefe del Ejército aquí para que disponga el área adecuada de terreno. Y a través del Ministerio de Educación le daremos el presupuesto para la construcción de la infraestructura educativa. Siendo la educación una actividad sumamente importante, no se reduce a un solo colegio. Yo veo ahí varios letreros de pedido de inversiones de infraestructura educativa. Le he pedido al señor Ministro que por eso me acompaña, que tome nota para comenzar en función del avance que tengan los expedientes, los proyectos, los presupuestos, hacer la programación correspondiente. Vamos a recoger, ahí vemos, seguramente son madres de familia o son docentes que nos traen sus requerimientos para hacer la evaluación y darle trámite que corresponde. Porque la educación es la base del desarrollo de los pueblos y tenemos que trabajar a favor de la educación. Y lo digo con experiencia. Yo he sido gobernador regional de Moquegua y los cuatro años que estuve de gobernador regional de Moquegua logré que mi región sea la primera región a nivel nacional en los resultados de las evaluaciones que hacía el Ministerio de Educación. Y esa es mi mayor satisfacción y orgullo, haber logrado con la educación de una región. Ese mismo orgullo quiero tenerlo ahora como presidente, mejorando la educación de todo el país. Y por eso hay que invertir. Y por eso el presupuesto del próximo año del sector educación tiene un significativo incremento para mejorar la remuneración de los docentes, para mejorar la infraestructura educativa, para mejorar en general la calidad de la educación. Pero además de la educación, tenemos muchas tareas por realizar en el Perú. Tareas que se complementan unas a otras. Desde muy temprano, cuando hemos llegado hoy a Tumbe, nos hemos dirigido a Pampa del Hospital, donde hemos visto en el sector Becerra cómo estamos recuperando los canales de regalos que a pesar de más de un año que ha pasado en Niño Costero todavía seguían con sedimentos, con ramas que no permitían el uso adecuado de esta infraestructura hidráulica. Y lo estamos haciendo a través del proyecto Puyango Tumbes, contratando a los mismos agricultores del sector para generarles un ingreso a los agricultores que fueron perjudicados por el Niño Costero y que ahora están teniendo un ingreso. Y además, su trabajo le va a servir para recuperar la infraestructura para trasladar el agua a sus terrenos de cultivo. Doble beneficio para los agricultores a través de la asignación de presupuesto. Luego de estar en esta zona de recuperación de la infraestructura hidráulica para la agricultura, nos hemos trasladado a diferentes zonas de la carretera que une Piura con Tumbes. Y estamos construyendo en este año 13 puentes. Lo que no se ha hecho en cuántos años. 13 puentes. De manera simbólica hemos ido a ver uno, el puente que está sobre la quebrada Lagarto. Y hemos visto la calidad de ingeniería que se está usando. ¿Por qué se caían antes los puentes cuando entraba la quebrada? Porque tenía malos cimientos. Ahora estamos haciendo puentes con cimientos robustos. Estamos haciendo pilotes que tengan profundidad de 20 metros. Que cualquier entrada de la quebrada no le va a hacer nada a ese puente porque está sólido. Sólido como tiene que estar el Perú. Con buenas instituciones para lograr el progreso. Como los puentes que estamos haciendo. Y hoy día hemos sido testigos de toda la delegación que ha ido a hacer la inspección del avance de la obra. Y así mejoramos la infraestructura vial. Las carreteras. Obras de riego. Obras de carretera. Los puentes. Obras como estamos viendo aquí de educación. Y que estamos viendo también. Hemos estado en Andrés Araujo. Y en Centro Poblado. La urbanización Andrés Araujo. También hemos entregado a la colectividad un centro de atención especial para niños y jóvenes. Para que sean atendidos. Cuando estén en abandono. Cuando muy a pesar nuestro la niñez también. Hay veces sufre maltrato. Y no tiene donde ir. Ahí hay un centro que va a atender permanentemente. He estado con la ministra y la mujer. Y hemos estado juntos, entrenando. Pensando en todos los aspectos. Y ahora tenemos que ver aquí un tema fundamental. El agua. El agua para la población. El agua y el desagüe. No puede ser que una ciudad como Tumbes tenga los enormes problemas de infraestructura, infraestructura de saneamiento. Y es que teníamos una empresa actusa. Que no funcionaba. Y hemos quitado, hemos resuelto el convenio. Hemos resuelto el contrato. Y hoy día ya ejecutamos la carta fianza. Y ahora directamente nosotros vamos a encargarnos de hacer las obras de saneamiento, agua y desagüe de calidad. He pasado directamente por los cauces de río donde directamente los desagües van al río, directamente al mar. Tumbes no se merece eso. Tumbes no se merece eso. Y si pensamos en salud, si pensamos en salud, tenemos que pensar en agua potable, tenemos que pensar en saneamiento y tenemos que pensar en el hospital. Sabemos que a pesar de que una gran inversión que se hizo en un nuevo hospital, esta no ha dado resultados porque ha tenido fallas que vienen nuevamente desde la cimentación. Vamos a hacer la evaluación que corresponda. Y vamos. Por eso he venido con la ministra de Salud. Yo no he venido solo en este viaje. Yo he venido el presidente de la República hasta acá en Cantumbe para ver todos los problemas. Cuando hablamos de educación, estamos con el ministro de Educación. Para ver los problemas de salud, he venido con la ministra de Salud que está evaluando el hospital, el actual, el nuevo, que tiene problemas para hacer una solución integral. Para ver los problemas de infraestructura, de carreteras, me ha acompañado y me acompaña el ministro de Transportes y Comunicaciones. También me acompaña el ministro de Agricultura, la ministra de la Mujer. Estamos en una zona de frontera. Por eso me acompaña el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de la República. También está aquí conmigo para ver las obras de frontera que tenemos que ver. y dirigiendo todo el equipo. También está aquí en Tumbes el presidente del Consejo de Ministros para que tome conocimiento de todas las necesidades y las articule a través de todo el gabinete. Esa es la forma de trabajar. No solamente en oficinas, en el Ministerio de Lima o en Palacio de Gobierno. Hay que salir a las regiones. Hay que conocer directamente los problemas. Hay que ver esos hospitales que tienen problemas para corregir y hacer investigaciones del caso. Y si hay responsables que tengan la sanción, tenemos que trabajar y cuidar la plata del Estado. Y para el efecto de la reconstrucción ya está en proceso. Sabemos de que se ha esperado más de un año. Nosotros estamos en el cargo para cumplir seis meses. Y en seis meses hemos actualizado expedientes en seis meses. Hemos logrado ya destrabar una serie de procesos y el día de hoy he venido con una transferencia de 22 millones de soles para comenzar los trabajos de pistas, veredas y caminos vecinales de Tumbes. Hoy día en el Diario Oficial del Peruano ustedes pueden ver con sus propios ojos la transferencia de 22 millones de soles para Tumbes, para pistas y veredas para mejorar el ambiente urbano de la ciudad. Entonces estamos trabajando y vamos a seguir trabajando el sector pesquero a través de los desembarcaderos artesanales que estamos trabajando y hay una serie de trabajos y tareas que nos hemos propuesto y vamos a hacerlo de la mano con ustedes. Sabemos que la reconstrucción es un proceso que ha tomado tiempo pero ya la hemos iniciado y no la pararemos. Estamos asignando el presupuesto que sea necesario y que ustedes vamos a trabajar de la mano con la población y queremos nosotros que se pongan todo el esfuerzo porque dentro menos de un mes ustedes pobladores ciudadanos ciudadanas de Tumbes ustedes van a elegir a sus próximas autoridades y queremos que elijan a las mejores autoridades para entregarle con confianza presupuesto sabiendo que lo van a estar bien honestamente y eso depende de las autoridades que ustedes elijen. Nosotros por ejemplo solamente en educación sacaba la cuenta con el ministro todo el año 2017 el ministerio de educación transfirió a la región de Tumbes 3 millones de soles para educación y en este año 2018 en lo que va del año ya hemos transferido para el sector de educación a la región 20 millones de soles y queremos que se gaste bien y para eso necesitamos las autoridades que ustedes elijan para que puedan gastar honestamente hay mucho por hacer tengo la satisfacción de llegar hasta Tumbes la región fronteriza del norte yo antes de fin de mes tenemos un gabinete de fin de año en el mes de octubre me voy a reunir con el presidente de Ecuador y su gabinete ministro y le voy a llevar un reclamo que me hacen los agricultores y la población que tenemos un río que viene contaminado desde Tumbes y tenemos que poner eso en nuestra máxima prioridad tenemos que lograr que hagan saneamiento de esas aguas desde que sale de su proyecto minero y nosotros poder recibir aquí un agua limpia que es procesada adecuadamente y llegue a los hogares de manera confiable ese será uno de los temas principales que hablaré con mi homónimo con mi colega presidente de Ecuador para darle solución a la contaminación de las aguas que vienen del vecino país así que hay mucho por hacer pero estamos dispuestos a batirnos a trabajar intensamente por el desarrollo y por el pedido de ustedes tengan la seguridad que en los tres años que estaremos en el gobierno hasta el 28 de julio del 2021 y cuando estemos entregando la banda presidencial a quien nos suceda ustedes verán aquí que entumbes la problemática que están actualmente sufriendo en estos tres años tengan la seguridad que será superada muchas gracias muchas gracias señor presidente muy bien han sido palabras del presidente de la república que es el mejoramiento de la infraestructura del colegio de la institución educativa 001 José Lissner bien gracias David Ponce de León efectivamente hemos visto al presidente de la república cumplido una serie de actividades también en el colegio José Lissner Tudela en tumbes institución educativa en la que se anunciaron las mejoras en esta institución una pausa lo veo a través de TEPERU y TV Noticias 7.3 en vivo y TV Noticias y TV Noticias